Tras los malos resultados de las municipales y con una presidencial a la vuelta de la esquina, puede que un café cargado ayude a despertar, sobre todo cuando algunos de quienes están disponibles para llegar a la moneda se juntan a conversar, ambos críticos de la irrupción de Ricardo Lagos Escobar y con más de una idea en común. Hay una notoria coincidencia de diagnósticos y de propósitos entre lo que yo le escuché al senador y lo que yo le dije a él. Al socialista Fernando Atria y al senador Alejandro Guillé les preocupa el escenario tras estas elecciones, donde para algunos la renuncia de Máximo Pacheco al gabinete de la presidenta Bachelet a solo horas de las votaciones no hizo más que empeorar el cuadro e instalar las interrogantes sobre el papel de la moneda en los meses que se vienen. Todo el mundo espera, yo creo, que el gobierno de la nueva mayoría le dé garantía, no solo al oficialismo, a la oposición de que cada partido tiene que hacer sus procesos internos. Tengo que asumir que con la coalición en estas condiciones, para cualquiera es cuesta arriba. Para muchos fue Lagos el que modificó la agenda de la moneda, pero el exmandatario lo desmintió este fin de semana en entrevista con el Austral de Temuco, revelando la conversación que tuvo con el exministro de Energía antes de que presentara su renuncia al gobierno. Pacheco habría tenido la iniciativa sin presión de terceros. Aún así, la jugada del exmandatario a lo largo de su campaña no es bien vista por algunos en la DC. Quiero decir que a mi juicio la candidatura Lagos murió el día domingo. ¿Por qué? Porque él representa todo lo que la gente dijo que no quería. ¿La nueva mayoría? No quería liderazgos de arriba hacia abajo, no quería liderazgos desgastados. Partido que en medio de su distanciamiento con el gobierno, insiste en que la Junta Nacional de Enero definirá el escenario presidencial, donde la opción de sumarse a Lagos, al parecer, ya no tiene tanta fuerza como antes. Pero ante las críticas, el exmandatario hacía un llamado este lunes. Unidos vamos a vencer. Divididos, esta coalición tendrá dificultades. Pero no queda mucho tiempo para saber si habrá unidad. En menos de dos semanas, el PS definirá el mecanismo para elegir su carta presidencial y el generalísimo de Lagos ya comenzó a reunirse con sus posibles rivales en ese partido. Rodrigo Sánchez, CNN Chile.